¡Gol! ¡De Villa d'Alvine lo hizo el tanque, lo hizo Juan Pablo Zárate! Premio para el 9 que nunca bajó los brazos. ¡Sárate contra el Sábato! ¡Ahí va el número 9! ¡Sárate! ¡Gol! Para afuera, prefieres jugar dentro. Descarga la pelota para Millado. La empaló muy buena, habilitándolo. Atención a Zárate, va a enfrentar al Quero. ¡Tiene primero Zárate! ¡Gol! ¡Gol! La perdió con Díaz y está el empate de Díaz. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Sárate! ¡Gol! ¡Gol! Y lo espató el tanque Zárate aquí. Se ve el tercero de Viola. Juan Pablo Zárate. Por el otro lado va Díaz, le puso un pase bárbaro a Díaz. Es el tercero de Díaz. ¡Lautaro! ¡Sárate! ¡Gol! 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 ¡Gol!